¿Qué tal estimados estudiantes? Este es el ejercicio número 2 de la ficha 12 de Educación General Básica Superior. Traza las bisectrices de los triángulos y la circunferencia inscrita en ellos. Aquí está nuestro triángulo rectángulo con los tres vértices A, B y C. ¿Qué es una bisectriz? Es la semirrecta que parte de un vértice y divide al ángulo en dos partes iguales. Significa que aquí va a haber tres bisectrices debido a que hay estos tres ángulos de este triángulo, en este caso, que es un triángulo rectángulo. Para ello, primero debemos ubicarnos en el punto A y utilizar nuestro compás de esta manera y realizar el ángulo. Este proceso lo vamos a hacer en las tres partes y luego en esta intersección, ubicar nuevamente nuestra punta del compás y trazar aquí un arco. Este arco nos va a permitir, con el otro arco en la intersección, tener un punto de referencia para dividir al ángulo en dos partes iguales. Este proceso que estoy realizando se hace para los tres ángulos. de todas maneras, nos ubicamos también en el ángulo B y trazamos nuestro arco. Está nuestro arco del ángulo B y luego también para encontrar nuestro arco punto de la bisectriz en este punto y de igual manera lo realizamos en el ángulo C. No estoy moviendo la abertura del compás, simplemente estoy ubicando los arcos en cada intersección de los puntos. Ahora vamos a unir cada punto con esa intersección y esto se llama la bisectriz. Ahí tenemos el primer punto con esta intersección, luego el punto B con esa intersección y por aquí tenemos el punto C con dicha intersección y vamos a obtener un punto de referencia. Este punto se llama incentro. Porque el incentro es la unión de las tres bisectrices. Ahora vamos a ubicar nuestro compás en ese centro y esto tiene que topar a los tres lados de nuestro triángulo. Entonces aquí estaría el punto donde ubicamos nuestro compás y donde topa con los tres lados. Y desarrollamos el mismo proceso para este triángulo A, B y C. Así mismo ubicamos nuestro compás en el vértice A y luego tenemos nuestra bisectriz. Para trazar el punto ubicamos nuestro arco en esta intersección y luego en la otra intersección. Entonces este es nuestro punto con el vértice A. El mismo proceso lo hacemos para literal B y para literal C. Aquí ya hemos trazado cada uno de los arcos y luego unimos, ¿verdad? Unimos punto B con esta intersección y el punto C también con esta intersección. Vamos a unir entonces el punto A con esta intersección. Estaría nuestra primera bisectriz. Luego vamos a nuestra segunda bisectriz. Punto B con esta intersección. Y así mismo el punto C con esta intersección. Y este punto entonces es nuestro incentro. Ahí vamos a ubicar el compás y vamos a trazar nuestra circunferencia inscrita. Y ubicamos nuestro compás. Y este sería nuestro incentro. Y este sería nuestro incentro. Y estoy añadiendo el frente del pendejo. Tieneslo. L пост. Y ya está.